El Sistema Nacional de Educación Cooperativa, SNEC, lleva adelante la educación virtual debido a la pandemia, con facilitadores especializados para el efecto. Desde el SNEC estamos realizando un trabajo bastante entusiasta con relación a los cursos e-learning, que son los cursos virtuales. A partir de la pandemia se planteó la necesidad de desarrollar las clases a través de la virtualidad. Entonces nos hemos abocado a la organización de jornadas de capacitación, jornadas muy intensas para todos nuestros técnicos del SNEC y facilitadores. Y a partir de ahí comenzamos a compartir el desarrollo de los cursos a través de la modalidad de educación a distancia tecnológica en la modalidad e-learning, tanto en forma virtual como en forma online y virtual.